y cómo están amigos bienvenidos una vez más a cmgames el día de hoy tenemos un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battles y bueno en este vídeo vamos a pasar de manera rápida el evento nuevo de Goku Saiyan Blue Kaioken y vamos a hacerlo con un equipo completamente free to play a ver qué tal nos va no lo he hecho cabe mencionarlo y bueno entre algunas en algunas cosas entre algunas cosas que deben de saber más bien es que estos personajes van a tener ventajas sobre Goku prácticamente son rivales de junio que tuvo Goku en la saga de la supervivencia universal ya tenemos a Hit tenemos a Bergamo tenemos a Jiren tenemos a Toppo tenemos a Kefla y no está ni Caulifla no está Caulifla solo está Kefla ok bueno son estos personajes que tendrán ventaja contra Goku y van a tener daño incrementado en la stage 2 y bueno tenemos que debemos tener cuidado ya que en la stage 4 hay un puenteo regresivo entonces vamos a llevar objeto definitivamente nada más para esa y este es el equipo que vamos a estar llevando como les digo completamente free to play llevamos al Goku Blue de la película de Broly llevamos a Vegeta Blue igual de la película llevamos a Gogeta llevamos a este Gohan que acabo de tener acabo de tener a Waken en este último torneo tenemos a Goku A, Adale y tenemos a... ahora se llaman un i2 así que bueno vamos a ver qué tal nos va en este evento ok 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 voy a sacar a Gogeta de rotación y lo voy a dejar con el otro Gogeta y dejamos a Goku y a Vegeta juntos a ver qué tal ahhh perfecto hacemos esto hacemos esto y hacemos esto pues bueno dos dígitos parece que esta primera stage va a estar algo sencilla 620 recuerden que igual estamos en un liderato de 77% bueno es lo que nos proporciona tanto el Goku como el Vegeta cualquiera de los dos que pongan es lo mismo entonces no estaremos cargando tanto daño con un equipo real de Hero pero la verdad que no esta mal debo ser sincero y no esta nada nada mal de hecho en este torneo vamos a acabar con el primer Goku si y bueno sigo pensando si hacer mas Summons o no de hecho me gustaría la verdad hacer mas Summons pero no se que vaya a venir en navidad porque ya ven que hay unos tickets especiales entonces no se se me hace que va a venir algo muy bueno y si me gasto todas mis estompos a chance y despues me arrepiento entonces yo creo que mejor me voy a esperar a ver que donde sale hacer esto hacer esto y pegamos eso y bueno les recomiendo lo mismo el banner creo que va a estar todo el mes asi que no hay tanto problema aguanten a ver que llega a salir hasta navidad hasta el 24 porque es cuando dan los primeros tickets prácticamente que no sabemos como vaya a ser el banner no se yo siento que bueno obviamente va a haber un Legend of the Summon en la parte 2 con Kelly Caulifla LR pero igual hay algún banner especial y siento que en ese banner especial van a regresar los gobros no se porque pero yo lo siento regresan los gobros definitivamente por algo no los pusieron en el banner de la Navata entonces creo que va a ser el momento de navidad de que regresen y mas porque es un LR único osea no es como por ejemplo Gogeta y Vegito o Q4 y Gogeta 4 que saben que por ejemplo en Dual Festival Fuertes van a venir ellos dos de ley o en los de aniversario y esos van a venir de ley entonces yo creo que por eso al ser un LR Lock and Exclusive único siento que es probable que pueda venir a una celebración así en unidad bueno vamos a la tercera fase ya lo estamos haciendo bastante rápido siendo honestos este es Tec ok ¿cuánto tiene la defensa? 158 y 52 no esta tan mal lo malo es se supone que este Gogeta adquiere 20% de ataque y defensa extra no 40% si hay un personaje de la jungla de Goku y de la jungla de Vegeta tenemos un Goku y un Vegeta así que se activa y su segundo efecto secundario es que si peleas contra un Mubi boss vas a tener daño efectivo contra todos los tipos justamente acá ah Gogeta que mala suerte tenemos desventaja de tipo 318 oh nada mal no esta defendiendo nada nada mal pero aquí el problema va a ser este Gohan si si le bajo algo 59.61 yo creo que aquí vamos a ocupar a lo mejor objeto no quería usar la verdad pero siento que bueno vamos a hacerle así es que siento que nos va a matar si nos tira especial no es madre digamos se como no tienen su pasiva completa porque no es un Mubi boss bueno con dos dígitos nada mal el problema es si le tira el especial al Goku si le tira el especial de Goku estamos muertos uno dos estamos a salvo y le sellamos el especial creo yo si se llevó estamos a salvo tenemos a Gogeta Blue vamos bien vamos bien me agrada este equipo de Movie Heroes play to play está sellado pero vamos a cargarle el especial a Gogeta STR Gogeta STR cada especial acumula el ataque de manera finita así que queremos ese ataque bien bien cargadito de todos modos no le baja mucho 3000 está bastante bien perfecto tenemos una adicional y bueno este Gogeta Blue definitivamente lo va a terminar si quedamos contra la última fase se supone que en la última fase es viene esto de que te mete el control regresivo lo bueno es que tenemos varias unidades azules eso me agrada entonces vamos a hacer esto así esto así y aquí definitivamente vamos a hacer una Princess Snake porque estamos muertísimos más si le tira especial a Vegeta bueno estamos reduciendo daño por la Princess Snake también 332 todo lleno pesado el conteo perfecto ahí casi un millón 3 probablemente el siguiente turno lo tire 332 ok se puede sellar posterior al ataque a Gohan pero bueno este Gohan ya con su awaken tiene defensa así que no hay tanto problema 21000 si no había tanto problema se puede sellar sin problema alguno ok entonces creo que no hay necesidad lo que aquí voy a hacer es esto después voy a hacer esto y terminamos con esto porque no voy a hacer que tire Ultra Super Attack y ahí si no lo lo sellemos y bueno le vamos a dar el Dokkan Attack al Goku Blue me hubiera gustado darse la Gogeta porque ya sería casi casi tiene que quitar este evento pero un bajo igual y en una de esas no no creo tendremos que tirar al críticos tiramos crítico pero no tiramos ahí sin nada ah bueno al menos lo sellamos ya con esto no nos tira especial 1 bueno los los Granse Yaman tienen muchísima defensa así que no hubo ningún problema está sellado y tenemos terminado este evento vamos a darle el Dokkan Attack a Goku Yarale me gusta también bastante esta carta vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y terminamos bastante bastante fácil este evento a decir verdad estoy llevando prácticamente completamente free to play este equipo 1 y tenemos 1 2 3 4 5 6 y bueno de hecho Goku Vegeta y Gogeta estuvieron disponibles toda la celebración pasado para sacarla entonces me imagino que muchos si los habrán sacado los Granse Yamanes pues pueden sacar sin problemas este evento de Goku un niño así no ha regresado o creo que si regresó pero antes de la celebración de Trunks y Samas y bueno ahorita por ejemplo está parmeable Goku Jr. y Vegeta Jr. que se los recomiendo demasiado así que bueno terminamos este evento usamos que un solo objeto no hubo problema alguno así que bastante sencillo así que vamos a dejar el video hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben si les ha gustado el video dejenle un buen like comentenme que les parece este evento de este Dokkan Event de Goku Blues se las ha hecho difícil con que equipo lo han pasado y recuerden también aquellos que no están suscritos suscríbanse activan notificaciones para que estén al pinto cuando suba contenido y nada nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chau